Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Yo soy Mauricio Cabal. Los saludo en nombre de todo nuestro equipo. Vamos a empezar con las noticias. Y así está el país a esta hora. Mucha atención. En las últimas horas, el comandante de las Fuerzas Militares, el general Helder Giraldo, ha dejado claro que se estaría registrando infracciones del acuerdo del cese al fuego bilateral con la guerrilla del ELN. La información que manejan las Fuerzas Militares dan cuenta que se trataría de homicidios, ataques a la Fuerza Pública y confinamientos en tres departamentos. Bueno, por parte de las Fuerzas Militares venimos cumpliendo al 100% con el cese al fuego bilateral nacional. Hasta el momento tenemos seis presuntas infracciones por parte del Grupo Armado del Ejército de Lideración Nacional, las cuales serán verificadas por el mecanismo de monitoreo y verificación. ¿En qué lugares del país? Arauca, Cauca, Nariño. ¿Y violación de qué tipo? De homicidios que han habido, ataques a la Fuerza Pública especialmente. Y es que en las últimas horas, en el aeropuerto de Pereira, fue capturado un hombre por tráfico de alucinógenos. Se trata de un pasajero que pretendía transportar 7.569 gramos de cocaína. La droga estaba camuflada en cuadros con imágenes religiosas que tenían como destino en Madrid, España. En cifras, la policía asegura que hay cautado este año más de dos toneladas de cocaína en los aeropuertos del territorio nacional. Ahí tienen ustedes la imagen que venía cargada con cocaína. El presidente Gustavo Petro participará en la cuarta reunión de jefes de Estado de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, que se realiza en Brasil. Este acto se llevará a cabo entre los días de hoy, 8 de agosto, y el 9 de agosto, para promover acciones conjuntas para el desarrollo sostenible de la región amazónica y del bienestar de sus habitantes. El encuentro de los jefes de Estado, convocado por el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, se va a concretar en Belén, capital del Estado de Pará. Desde el gobierno nacional se anunció la participación del presidente Gustavo Petro en esta cumbre amazónica en Brasil. Se espera que el mandatario esté durante la próxima jornada. Veamos. El encuentro de Belén de Pará tendrá como objetivo la construcción de una Agenda Común de Cooperación que permita alcanzar el desarrollo sostenible en la región, detener la deforestación, recuperar el bosque que ha sido destruido y conservar el existente, conservar la biodiversidad, conservar las fuentes hídricas, mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la Amazonia, en especial las comunidades indígenas. Se disparó la asistencia de pacientes VIH en Norte de Santander, frontera con Venezuela, con más de 600 casos activos de VIH en el Norte de Santander. Expertos aseguran que uno de los motivos se centra en la llegada de migrantes solicitando asistencia. Esto porque en su país de origen no se les garantiza la entrega del retroviral y el segundo factor está relacionado al consumo desmedido de alucinógenos. Asesinan a una mujer en presunto atraco ocurrido en Maicao. Esto es en La Guajira. Las autoridades están investigando. La víctima fue identificada como Luz Darice Samarra. Se encontraba caminando cuando son abordadas ella y una compañera violentamente por dos sujetos movilizándose en una motocicleta, quienes en medio del forcejeo le propinan dos disparos con arma de fuego. La mujer fue ingresada en el hospital del municipio de San José, donde es auxiliada urgentemente por el personal médico y tras varias maniobras pierde la vida debido a la gravedad de sus heridas. Los tres, según las autoridades, son presuntos integrantes de las disidencias de la guerrilla de las FARC en Nariño. El informe oficial suministrado da cuenta que estos hombres serían responsables de las ejecuciones de delitos relacionados con el secuestro, la extorsión de comerciantes y propietarios de fincas ubicadas en zona rural de Tumaco. Ya fueron presentados a las autoridades competentes para su investigación. Cinco laboratorios para el procesamiento de pasta de base de coca fueron localizados y destruidos. Soldados del Ejército Nacional ubicaron estos laboratorios en zona rural del Bajo Cauca Antioqueño y en el sur de Córdoba. Informes de inteligencia dan cuenta que las estructuras pertenecían al Clan del Golfo. Tras un combate, se produjo la muerte en desarrollo de una operación militar de un hombre conocido con el alias de Pedro o Alfredo Jiménez, a quien las autoridades señalan de ser cabecilla de la estructura 37 y coordinador de las estructuras 4, 24 y 36 de las disidencias de las FARC que atemorizaban a la población en el sur de Bolívar y de Antioquia. Los hechos se registraron en la vereda La Concha, zona rural del municipio de Yondó, Antioquia. Allí, tropas del Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial y la Policía ubicaron en el lugar donde se escondía este hombre. Sobre él recaían varias denuncias por homicidios selectivos, extorsión, reclutamiento forzado y narcotráfico. El informe oficial también da cuenta que el resto de los integrantes de su seguridad huyeron del lugar. Actualmente son buscados por las tropas que permanecen en esta zona. Gracias por continuar con nosotros y es momento de presentarles información de las regiones. Nos vamos rápidamente hasta Barranquilla a esta hora de la mañana con nuestro corresponsal Lewis Forrest, a quien le damos los buenos días. Lewis, adelante con su reporte. Hola, ¿qué tal, Mauricio? Muy buenos días para usted y todos nuestros televidentes. Pues le cuento que hoy nuestra agenda tiene que ver con la reducción del homicidio y esto es en parte por una tregua que hace alias Castor y Digno Palomino. Desde las cárceles donde están recluidos firman un convenio de una tregua por ocho días que ya pues va avanzando y a medida que va avanzando pues se siente el homicidio muy reducido en la capital del departamento del Atlántico y su área metropolitana. Lo que han dicho las autoridades es que aprovechan también esta tregua para iniciar una serie de operativos en contra de los dos grupos que estas personas lideran. Estamos hablando de los costeños y estamos hablando también de los pepes. Así que pues también esta tregua viene acompañada de operaciones, de allanamiento, de investigaciones, de avance de estas investigaciones por parte de las autoridades. Nosotros muy pendientes por supuesto de llevarles a ustedes toda la información con relación a cómo está el orden público, de cómo está la seguridad o mejor la inseguridad en la capital del departamento. Mauricio, era lo que teníamos para contarle en la mañana de hoy. Continúe usted con esas noticias de las regiones que tanto nos interesa conocer desde el Caribe colombiano. Lehuifores, Cable Noticias, 100% Noticias. A Lehués, muchísimas gracias por el informe y rápidamente nos vamos con la agenda de las noticias que están en desarrollo pero en Antioquia. Jimena Villarreal, la saludo para que usted nos dé el reporte. Muy buen día. Un saludo para usted y para todos nuestros televidentes. En noticias del departamento de Antioquia finalizó la Feria de las Flores y con esto las autoridades reportan la cifra más alta de los homicidios, esto después de la época del COVID-19. Pues cabe recordar que los registros dan cuenta de un saldo de 19 homicidios durante esta celebración que no tienen precisamente nada que ver ni están relacionados con la Feria de las Flores. Pues cabe señalar que durante las primeras 24 horas de haber iniciado este evento se reportaron cerca de cuatro homicidios. Adicionalmente, el alcalde de la ciudad, Daniel Quintero, a través de su cuenta en Twitter, aseguró que esta Feria de las Flores rompió récords y dejó más de un 80% de ocupación en los hoteles. Mauricio y televidentes, es la información que registró por el momento del departamento de Antioquia. Continúe con más en estudio. Jimena Villarreal, Cable Noticias, 100% Noticias. Jimena, gracias por la aplicación de la información y nos vamos rápidamente a darles a ustedes noticias de otro contexto. Electorales, la Registraduría Nacional del Estado Civil ha informado que más de 132.000 candidatos se inscribieron para las elecciones territoriales. Todo está previsto para lo que va a ser la jornada de los comicios que se van a adelantar en el mes de octubre y en los que se van a elegir alcaldes, gobernadores, diputados, concejales y ediles. Según la Registraduría, 132.553 candidatos se inscribieron para esta cita electoral. De los 132.533 candidatos, 251 para gobernación, 3.894 para asamblea, 6.175 para alcaldes, 106.427 para consejo y 15.804 para juntas de acción local. La Procuraduría adelantará la previa revisión de los aspirantes. Vamos a pasarle el listado a la señora Procuradora General de la Nación. Ella va a revisar en este momento candidatos que tengan condenas o inhabilidades y dentro de sus competencias constitucionales y legales solicitará la revocatoria de estos candidatos. El proceso electoral continuará su carrera hasta el 29 de octubre. Este 7 de agosto, el presidente Gustavo Petro cumplió su primer año como jefe de Estado con la promesa de cambios y reformas estructurales. Asumió el poder hace 12 meses. Después de, por supuesto, va a dar un balance y se ha dado un balance de lo que ha sido su gestión. En medio de un gran escándalo por presunta financiación ilegal de su campaña presidencial, el presidente Gustavo Petro cumple su primer año de mandato tras recibir más de 11 millones de votos de colombianos que confiaron en su promesa de cambio. El camino durante estos 12 meses no ha sido fácil para Petro, quien vio varias de sus reformas y propuestas hundidas en el Congreso de la República. Reformas como la de la salud y política no tuvieron éxito y se quedaron en el camino. Otras, como la reforma a la salud y la pensional, tambalean en el legislativo. En sus primeros 12 meses, el presidente ha realizado 11 cambios de su gabinete ministerial debido a la ruptura de la coalición con los partidos de gobierno y los diferentes escándalos de los jefes de las carteras. Asimismo, el presidente Gustavo Petro ha ganado un importante protagonismo en la política internacional, convirtiéndose en uno de los líderes visibles de América Latina y abanderándose por la lucha de cambio climático y la protección del medio ambiente. El presidente inicia su segundo año en la Casa de Nariño en medio de un escándalo por presunta financiación ilegal de su campaña presidencial, así como un difícil panorama en el Congreso de la República tras perder el liderazgo de gobierno en varias comisiones fundamentales para la aprobación de sus reformas. Los ministros y directores de entidades se reunieron para hacer una declaración pública en respaldo al mandatario nacional. Desde el puente de Boyacá, los funcionarios expresaron en un comunicado conjunto que el presidente, y abro comillas, Gustavo Petro, lideró una campaña exitosa porque las ideas del cambio calaron en el alma nacional. Gustavo Petro, lideró una campaña exitosa porque las ideas del cambio calaron en el alma nacional. Llegando a un año de gestión, en lo económico crecemos. La inflación cede lo mismo que el desempeño. La inversión extranjera directa crece y se merma el déficit fiscal. En lo político, hablamos permanentemente con las comunidades, trabajando y sobre todo en la protesta social, solucionándola mediante el diálogo y con la palabra, y no con la violencia. Tenemos una reforma tributaria progresista y un gran plan de desarrollo acorde con nuestro programa de gobierno. Hemos comprado en un año el doble de la tierra para campesinos que el gobierno anterior adquirió en cuatro años. Y ya se avizoran resultados en la reindustrialización, en el crecimiento del turismo, la vivienda, el agua potable, la conectividad y la transición energética. La deforestación retrocede en el Amazonas y el mundo reconoce al presidente como un líder ambiental en la lucha contra el cambio climático que debate deuda por acciones climáticas. Nuestras metas son tan altas que no podemos distraer nuestros esfuerzos en un debate que la vida del presidente hace rato saldó cuando propios y extraños le reconocen su honestidad. Todas nuestras energías están puestas en cumplirle a Colombia y construyendo un acuerdo nacional para que construyamos juntos la paz total y fortalezcamos la democracia. Presidente, siga liderando con su ejemplo y sus ideas que al lado suyo hay millones de colombianos y colombianas que entienden que es ser una potencia mundial de la vida. Ministros, ministras y funcionarios del gobierno nacional. Jefe del despacho presidencial encargado Ministro del Interior Ministro de Relaciones Exteriores Ministro de Hacienda y Crédito Público Ministro de Justicia y del Derecho Ministro de Defensa Nacional Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural Ministro de Salud y Protección Social Ministro del Trabajo Ministro de Minas y Energías Ministro de Minos y Energías Ministro de Comercio, Industria y Turismo Ministro de Educación Nacional Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible Encargado Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio Ministro de Cultura Y hasta aquí la actualización de noticias, pero quédese con nosotros, recuerde que todo el día les estamos llevando información, por eso somos Cable Noticias, 100% Noticias.